¿Por fin apareces? He estado muy ocupado, pero quería pasarme por aquí para darte el pésame. ¿Para darme el pésame? ¡Llevo llamándote desde ayer! Quiero saber qué le ha pasado a mi mujer, Valverde. Pues según me han dicho los de la brigada criminal, le asaltó un tipo. ¿Un tipo? Sí, el móvil al parecer fue el robo. Valverde, quiero saber qué le ha pasado a mi mujer. Te he hecho una pregunta. ¿Qué le ha ocurrido a Julia? Te dije que la quitaras de en medio. Fuiste tu hijo de puta. Cuidado con lo que dices, Armando, que yo no voy apuñalando mujeres por ahí. Me extraña que tú te quedaras fuera con lo que te gusta mancharte las manos de sangre. O fuiste tú o fue uno de tus matones. Me estás acusando sin pruebas y se me está agotando la paciencia. ¿Qué pasó? ¿Que mi mujer apareció de repente, lo vio todo y decidisteis quitarla de en medio? Yo te di tiempo. Es culpa tuya que no hicieras caso. Tú eres el culpable de que mi mujer esté muerta, cabrón. Tu mujer estaba en el lugar equivocado. Un accidente del que los dos somos responsables. Te juro que no voy a parar hasta demostrar tu implicación. Yo que tú no removía nada. ¿O quieres que tus hijos sepan la verdad? Deja a mis hijos al margen de esto. Tus hijos son los primeros interesados en saber qué pasó. Aquí solo hay un único culpable. ¡Tú! ¿Sí? ¿Y quién pagó las armas? ¿Quién era el más interesado en entrar en ese despacho para acabar con Guillermo Galán? No puedes demostrar nada de eso. Ahora hablamos el mismo idioma. Ninguno de los dos puede demostrar nada. O quizás sí, y todo sea ponerse. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Cuando esto salga a la luz, tendrás que darle muchas explicaciones a tus hijos. Lo entenderán. ¿Tú crees? ¿Crees que entenderán que financiaste una operación para cargarte al novio de su madre y que por error acabaron matándola a ella? Eso no hay Dios que lo entienda. No hay Dios que lo entienda.